Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, Antíbal Liderazgo, y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos. Quiero agradecer también a todas las personas que nos siguen a través de arroba gerenciatodos en Twitter e Instagram. Por cierto, nuestra cuenta de Instagram tiene las infografías en una, en un solo gráfico. Ustedes se pueden enterar de cualquier tema. Por ejemplo, el tema de seguros, tenemos una infografía en una sola vista. Usted puede conocer cómo funciona una póliza de seguros, por ejemplo. Así que le invitamos a visitar nuestra cuenta de Instagram, arroba gerenciatodos. También estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, en todas las redes está Gerencia para Todos. Y también, por cierto, se me olvida, la cuenta que tenemos en YouTube. Está toda la colección de todos los programas de radio y televisión agrupados por temas. Hoy estamos conversando con el señor Kai Bottinger, presidente de MACKLER, Sociedad de Corretaje de Seguros. También Kai Bottinger es directivo de CAVECOSE, la Cámara Venezolana de Corredores y Sociedad de Corretaje. Y nos hemos quedado en el punto de las innovaciones importantísimas para este programa, porque en Venezuela existen emprendedores y empresarios que tienen un espíritu innovador, en este caso en materia de seguros. Y dejo al señor Kai Bottinger que nos cuente que han realizado, que han realizado todo el equipo de MACKLER en este sentido. Bueno, MACKLER se fundó en el año 1995 y nosotros siempre estábamos viendo cómo darle más valor agregado a los asegurados. Así nace MACKLER, en aquel entonces se llamaba MACKLER Administradora de Salud. Hoy en día por la nueva regulación de la superintendencia, donde ya hemos introducido todos los papeles para recibir la aprobación, se llama MACKLER Administración de Fondos. Adicionalmente, una de las innovaciones que MACKLER siempre ha visto en su grupo de empresas es la venta y asesoría de seguros online. Fuimos los pioneros en eso y trajimos a Venezuela la primera página de venta de seguros online, que es tuseguros.com. Muy bien. Pedimos aquel entonces la autorización a la superintendencia de seguros y al final vimos que ese negocio tenía que verse como un negocio, un core business. O sea, un negocio que no puede ser como un departamento adicional a la corretaje de seguro tradicional porque se maneja totalmente diferente. Y fundamos otra corretaje de seguros dentro del grupo que se llama Arroba Corretaje de Seguros, Arroba Sociedad de Corretaje de Seguros, que se dedica exclusivamente a la asesoría y venta de seguros online. Ok. Ha sido tan exitosa que hoy en día ya tuseguros.com está en Panamá y está en Colombia. Excelente. Una iniciativa venezolana que se expande internacionalmente. Y nos llamó mucho la atención lo avanzado que están las compañías de seguro para poder unir una venta de seguros online directamente con la página comparado con otros países latinoamericanos. Fue bastante, fue mucho trabajo. Es un sistema creado por nosotros. El nombre sí fue comprado, pero todo el sistema, todo el background lo desarrolló Macler durante casi tres años. Y eso es hoy en día lo que estamos, entre comillas, exportando a los países de afuera. Y vemos que en algunos somos también no los únicos, pero sí con una idea diferente a los que existen. Y con un liderazgo marcado, porque de eso se trata. Y ese es el ejemplo que queremos colocar en este programa. Reportar casos positivos, exitosos de emprendedores venezolanos, sobre todo aplicando innovación y tecnología. Y por cierto, haremos un programa también con este equipo especial que tiene Macler en el sentido de estos seguros online. Específicamente vamos a hacer un programa relativo a ese tema, así que los vamos a esperar. Y queremos que ustedes estén pendientes, como siempre a través de nuestras redes sociales, de Gerencia para Todos Network. Ya que estamos en una gran variedad, una gran plataforma de medios, prensa, web, radio y televisión. También queremos agradecer al presidente de Macler, el señor Kai Bottiger, también directivo de Cabecoce. Queremos saludar a Cabecoce, también grandes amigos. Les mandamos cordiales saludos y los esperamos. Con mucho gusto. Y los esperamos también en este programa. Así que es un placer que estén con nosotros. Muchas gracias. Como siempre decimos, seguimos obrando como la naturaleza, haciéndolo necesario y haciéndolo bien. Ya regresamos. Gracias.